buenos días bienvenidos al su canal automotriz pita bien en esta ocasión estamos en una toyota 2001 toyota forerunner año 2001 motor 3.4 debe ser es el de 6 cilindros bien este vehículo pues ha estado parado por aquí con nosotros bueno primero llegó que en cuanto encendíamos el vehículo estaba por tres mil tres mil quinientas revoluciones en cuanto se encendía y no bajaba y pues la gasolina se la llevaba como ahora sí que se la pues gastaba bastante gasolina entonces nos lo traen ya habían dado batallando por ahí y este ya le habían movido a esta a esta lo que es la garganta y pues por aquí o una de dos o estaba dañada o al andar esté tratando de calibrarse pues se dañó verdad aquí lo que traía era el chicote pues prácticamente suelto pensando de que de que el chicote lo estaba acelerando aquí ya le habían andado moviendo al igual aquí aquí en el otro tornillo entonces éste checamos lo que son los los tps entonces pues diagnosticamos que era la garganta tardó bastante tiempo en conseguirla este amigo nos la trajo y nos la trajo para instalársela pero no las trajo sin gasolina sin una buena batería entonces que hicimos nosotros pues se la instale en cuanto encendió no pude hacer pulso si se dieron cuenta ahorita ya está bajando su revolución la acababa de encender cuando inicié el vídeo vamos incluso la temperatura no ha subido miren si los únicos códigos que tenemos ahorita eso siempre los ha traído es p 11 35 que hablan sobre el calentador del sensor de oxígeno o bueno se considera sensor de oxígeno pero es un sensor af o aire combustible o air fuel sensor algo así pero se refiere a lo que es el lado del calentador es muy importante el calentador es muy importante un calentador en sensores de oxígeno bien entonces ahí está bajando vamos a vamos a esperar que llegue a su temperatura incluso vamos a tenerla acelerada este vehículo estoy seguro que no trae termostato porque tarda bastante en llegar a su temperatura y bueno y de por sí pues el abanico de estos pues se puede que se considera que anda directo no o sea que siempre está girando entonces vamos a hacer algunas pruebas y vamos a ver ahora ya que calienta eso no lo no lo pude hacer a la vez anterior porque no se la pude entregar bien al cliente porque me lo trae sin gasolina me lo trae sin sin batería y pues para andar batallando sabes que aquí está tu vehículo ya está la garganta ya prende y eso pero no salimos ni a probarla porque pues con el pendiente de que nos fuéramos a quedar sin gasolina y pues la batería igual ahorita tiene una batería ahí de pues de otro carro que pues no 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 es para este vehículo pero bueno está trabajando vamos a esperar que caliente vamos a mantenerla acelerada y ahorita seguimos grabando bien ha subido muy poco la temperatura a pesar de que ya la hemos tenido acelerada no ha ahí si se mantuviera siempre estaría perfectamente pero a veces cuando ponemos en una marcha baja por debajo de 500 500 revoluciones baja todavía más ahorita que alcance su temperatura vamos a ver vamos a ver lo que pasa de que bueno desde cuando vino por primera vez pues esta persona no sabes que nada más quiero que me la desaceleren yo voy a vender este carro y así se las gastan aquí yo nada más quiero que medio camine para ver que batalle otra persona así tenemos esa costumbre por acá y en muchos lugares también verdad entonces este bueno la vez pasada así se la bajamos la bajamos de aceleración hasta donde más se pudo hagan de cuenta que estaba trabajando perfectamente así pero lo único de malo era de que al acelerarle el pedal no respondía le íbamos acelerando le íbamos acelerando hasta que llevaba llegábamos al tope muy adentro el vehículo aceleraba pero aceleraba así de golpe y ahora sí que aplicaba muy muy fuerte pues en lo que es el acelerador entonces vamos a ver vamos a esperar un poquito más que caliente y seguimos cuando recién vino con nosotros ahí se mantenían las revoluciones aproximadamente y no bajaban por nada entonces aunque muchos van a decir bueno a lo mejor estaba descalibrado lo que es el chicote lo que es el chicote del que va de aquí del pedal hacia el cuerpo de aceleración he agarrado mucha teoría les digo pero este miren de hecho aquí está miren aquí aquí se va a poder ver le aceleramos le aceleramos y si se dan cuenta en medio no se mueve si la computadora va a mover esto aunque nosotros le estemos requiriendo acá miren aunque nosotros le estemos requiriendo la computadora simplemente no mueve al papalote entonces a ver si aquí aquí si me entienden y entonces llegaba el momento en donde ya aplicaba ya le aplicábamos a fondo y ya abría aunque no abre del todo miren pero ya cuando hacía esto aplicaba pero así de golpe golpeando entonces pues eso estaba mal y le dijimos al cliente pues tú pediste que simplemente tratáramos de desacelerarlo que porque esto y que muchas veces no se tiene la palabra para sostenerse y pues por ahí medio medio se molestó aunque pues con justa razón él tiene pues quiere arreglar un vehículo no le quiere invertir dinero y pues entonces le aquí lo que lo que está fallando pues es es cuestión del del motor que mueve esto o sea es desde las primeras de los primeros sistemas de aceleración electrónico de acelerador electrónico por así decirlo aunque esto es aunque esto es mecánico por chicote o de varilla o guaya no sé cómo le digan sale entonces este pues no no se iba a estar de entrada las partes por ejemplo esta los tps no son tan comunes que los vendan te venden toda la parte y pues por ahí en un yon que la consiguió usada entonces ahorita si ya baja miren ya baja vamos a esperar que suba más ya que les digo este vehículo hay que ponerle termostato hay que muchas cosas que les cancelan aquí y pues ya y queremos que el vehículo no gaste combustible queremos que el vehículo pues tenga más potencia pero pues con cosas extrañas nunca vamos a tener un vehículo en óptimas condiciones que son muy buenos y lo que le hagamos a estos vehículos nos mueven por muchos años mucho tiempo la verdad pero no hay como que y que anden en perfecto estado bien ahí ya empezó a temblar miren lo tenemos en reversa vamos a esperar un momentito más si entonces estos aquí vienen siendo los sensores de posición del pedal los app y acá los tps y aquí esto es el aquí es para el control del motor para que abra o cierre bueno que vamos a hacer no llega el cable hasta allá y tampoco quiero poner mi escáner en lo caliente tenemos a ver dice que tenemos velocidad del motor aún no ha calentado bien 700 680 revoluciones y los voltajes del del acelerador el 1 dice que tiene .60 o 600 milivoltios que es lo mismo verdad y el 2 tenemos 2.36 y sensores de los tps uno comienza en 2.4 voltios y el otro comienza en 0.7 voltios vamos a ver bueno que estoy haciendo aquí hay que no le pegue tanto lo caliente en mi escáner bueno aquí voy a vamos a desconectar tantito esto ya afloje el de abajo del tps y vamos a a tratar de subirle un poquito las revoluciones es cualquier cosita no quieren invertirle más a este vehículo pero nosotros lo vamos a entregar pues dentro de lo que cabe pues operativo hasta donde más podamos porque la verdad para que quede al 100 al 100 pues no se va a poder debido a no querer hacer gastos entonces vamos a ver ahí la subimos por alrededor de 700 y 800 ya está un poquitito más arriba vamos a ver acá que me deje abrir la puerta ponerle reversa y parece que debe trabajar un poquito mejor vamos a ponerle bien su freno de estacionamiento la vamos a dejar en reversa y vamos a bloquear la rueda bien mis amigos ahí la subimos un poquito por alrededor de 800 revoluciones se dan cuenta está prácticamente entre 780 770 muy cercana a 800 y prácticamente el voltaje quedó igualito vamos a ver si aplicando a ver si no baja mucho no tenemos que darle un poquito más aunque cuando llegue a su temperatura pues va a bajar un poco entonces vamos a este vehículo va a tener que quedar por alrededor de las 900 revoluciones bien mis amigos aquí subimos un poquito las revoluciones moviendo lo que es el TPS y vean todavía se mantiene cerca de cuando iniciamos 2.48 y .74 los app van a quedar prácticamente igual porque eso nos están moviendo está ya por arriba de casi 900 arriba de 800 vean no podemos darle más ¿por qué? porque la computadora nos va a poner un código y posiblemente nos cancele lo mismo estaba pasando con aquel nos cancele el comando hacia el motor y nos va a proteger el vehículo entonces no podemos alejarnos mucho miren si subimos las revoluciones si le damos un poquito más aquí ya nos cambian los números y batalla más para controlar lo que es la ahora sí que la marcha mínima pues entonces vamos a apretar ahí vamos a sacarlo a dar una vuelta y vamos a ver cómo cómo trabaja esto esto cuando llegue a su temperatura tiene que bajar a fuerzas tiene que bajar un poquito más que en sí es lo que es la queja de ahora del cliente que dice que cuando llega un alto cuando ya calentó ya lo anduvo usando llega un alto y el vehículo cascabelea tiende a quererse apagar y a veces se apaga entonces pues mientras no se le arregle todo lo demás e incluso el sensor AF vamos a meternos como genérico bien entonces aquí nos metimos como genérico escogimos algunos datos miren por ejemplo ahí dice estado del sistema de combustible dice que está abierto o sea no para el tiempo que lleva debe de estar cerrado porque no no se cierra una no ha alcanzado su temperatura dos tenemos un código en lo que es el sensor me parece que ya le ya le hice ya le hicimos pruebas si resulta si es el sensor en realidad sensor de el calentador del sensor aire combustible o sensor de oxígeno mejor conocido verdad entonces aquí si se dan cuenta ahorita subió un poquito más normalmente se mantiene por 55 y ahorita subió a 61 grados centígrados pero para 85 que es si no mal recuerdo estos vehículos que entren a a circuito cerrado pues le falta bastante verdad y como vemos aquí pues no está regulando está en ceros ¿por qué? porque está en una estrategia si entonces está en ceros las revoluciones están en 850 bajaron bajaron un poco temperatura el MAF pues está un poquito elevado porque pues está un poquito acelerado más de lo normal a ver vamos a si dice que baja por alrededor de 570 590 bueno ahí lo vamos a dejar bien mis amigos pues tuvimos que darle tuvimos que moverlo un poquito más hacia abajo si se dan cuenta teníamos 2.48 y tenemos 2.38 2.40 y acá abajo teníamos .74 y tenemos .66 .68 ¿sale? es la única forma que trabaje mejor ahorita que ya subió un poquito la temperatura miren vamos a ponerle dry y pues ya se mantiene por alrededor de 600 bueno ya no hace ese por apagarse lo único de malo que con esto va a tardar mucho en bajar sus revoluciones cuando esté frío el vehículo se va a mantener muy acelerado por arriba de mil revoluciones mientras no alcance esta temperatura que tiene ahorita porque a esta temperatura es a como lo pusimos ahorita entonces bueno va a gastar más combustible ahora sí que dice que lo va a vender vamos a ver si es cierto 2.38 0.64 y pues bueno este vehículo aquí va a quedar no es bueno meterse de lleno a regular lo que son los tornillos bueno no traigo aquí ahorita la garganta ya que ando en la calle este por el lado de los TPS ni de los APP no es bueno primero es vamos a tratar de que esto quede así bueno de entrada primero debe ser ponerle su termostato ponerle su sensor de oxígeno y ya y arreglarle todas las fugitas de agua que tiene por ahí pues el vehículo verdad entonces aquí pues es la mejor forma es la mejor forma no es la correcta claro que no pero está trabajando está trabajando bien entonces pues hasta aquí el video señores suscríbanse al canal un saludo hasta la próxima comentenos ahí que harían ustedes entonces hasta aquí el video un saludo un saludo un saludo Gracias.